bienvenidos hoy presentamos qué es la inteligencia artificial la inteligencia artificial también conocida como ya es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas especialmente de sistemas informáticos estos procesos incluyen el aprendizaje el razonamiento y la autocorrección en otras palabras se trata de una rama de la informática que se ocupa del comportamiento inteligente en particular la capacidad de las computadoras para simular el comportamiento humano la idea tiene muchos usos diferentes como proporcionarle un asistente digital para su casa o atendiendo el servicio al cliente por medio de chat box detección de fraudes y protección de sistemas de computador otros ejemplos de estas tecnologías son los coches autónomos los programas de traducción automática y la difusión de marketing pero eso no es todo la tecnología de inteligencia artificial inclusive se está utilizando para identificar a las personas con posible riesgo de suicidarse o cometer autoresiones proporcionar diagnósticos médicos y hasta comprender los patrones del habla otras aplicaciones de esta tecnología son finanzas por ejemplo sistemas de negociación automatizados juegos de computadora por ejemplo oponentes controlados por ya sistemas militares por ejemplo sistemas de armas autónomos arte digital por ejemplo la creación de diseños por medio de comandos históricamente el término inteligencia artificial se acuñó en 1956 cuando león macarty propuso el proyecto de inteligencia artificial en el darles college fue así como el campo de la investigación en línea se fundó como disciplina académica desde ese mismo año y en las décadas posteriores ha experimentado varias oleadas de éxito seguidas de decepción pérdida de financiación conocido como el invierno de la idea seguido de nuevos enfoques éxito y financiación renovada la idea es un campo interesante que tiene mucho potencial en el futuro es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de idea y no todos son iguales algunos tipos de inteligencia artificial tienen más potencial que otros y es importante entender esto un tipo de ella se llama aprendizaje automático que es una rama de la idea que se enfoca en brindar a las máquinas la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente este tipo de ella se ha utilizado para una variedad de propósitos como reconocimiento de voz reconocimiento de imágenes clasificación de texto etcétera otro tipo se denomina aprendizaje profundo que se centra en redes neuronales con múltiples capas y nodos para evitar cómo se conectan las neuronas este tipo de idea se puede utilizar para aplicaciones como visión artificial reconocimiento de voz procesamiento de lenguaje natural etcétera el último tipo se llama inteligencia artificial estrecha y se enfoca en resolver problemas específicos como jugar al ajedrez o tocar el piano el problema con este tipo de idea es que requieren muchos más datos específicos la suma de todas estas inteligencias abre un nuevo abanico de posibilidades retos e inclusive nuevos cuestionamientos filosóficos y hasta éticos así como reformas en las políticas mundiales y en la misma sociedad es innegable que la inteligencia artificial está cambiando el mundo y la forma y estilo de vida de todos la idea se puede utilizar de muchas maneras distintas pero el futuro de la inteligencia artificial no se trata sólo de los avances tecnológicos también se trata de cómo las personas usarán esa tecnología para mejorar sus vidas si te pareció útil esta información regálanos un like y suscríbete al canal estaremos compartiendo información constantemente hasta pronto